Europa sigue mirando a Latinoamérica como el escenario perfecto para la realización de sus deportes extremos. Teniendo en cuenta la buena experiencia que se llevaron en China y Perú, los organizadores del Rally Dakar 2014 anunciaron que Bolivia será incluida por primera vez en su historia en este evento. Con la presencia del ministro de Gobierno se hizo oficial esta carrera que comenzará el 5 de enero en la ciudad argentina de Rosario y continuará hacia Valparaíso, Chile para finalizar en las complicadas rutas del país del altiplano. Según el funcionario, esta oportunidad no la van a desaprovechar y aseguró que el Rally vivirá su mejor experiencia en las tierras bolivianas.